tecnología. Más adelante. Comunidad en Armenia, bajo una amenaza ambiental. La única forma de eliminar cualquier intento de fraude es que todos salgamos a votar por nuevas ideas. Entre más votos, menos posibilidades de fraude. Porque voto masivo mata fraude. Por eso, este 28 de febrero, no te quedes sin marcar la N de nuevas ideas. El partido de Nayib. Después de tanto esfuerzo combatiendo la pandemia, El Salvador recibió el primer lote de vacunas de AstraZeneca, con el que empezaremos inmunizando a todo el personal de salud de atención al COVID-19 en nuestro país. Transportamos las vacunas hacia la cadena de frío más grande per cápita en Latinoamérica, que puede almacenar 16 millones de dosis. Ya empezamos a distribuirlas a centros de vacunación en todo el país. Estos camiones llevan la esperanza de que pronto, con la ayuda de Dios, superaremos la pandemia. Y de verdad estamos contentos. Estamos contentos porque una vez ahora que hemos iniciado la vacunación, ya la vacunación no para. Hoy se vacuna gente, mañana se vacuna gente. Están listas los camiones para ir a oriente, para ir a occidente, para ir al norte, para ir a la costa. Están listas las lanchas, para ir a las islas. Están listos los helicópteros para llegar rápido a la zona donde no queremos esperar más tiempo. Tenemos ya todo listo. Tu hijo necesita DHA y hierro todos los días para apoyar su desarrollo mental. Y lo puede encontrar aquí, o aquí, o aquí, o en Enfagrow. Contiene niveles probados de DHA, hierro y es la única con MFGM. Prueba Enfagrow. Apóyalo en su desarrollo mental. ¿Cómo votar por nuevas ideas en las elecciones del próximo 28 de febrero? El día de las elecciones te entregarán tres papeletas. En la papeleta rosada, busca la bandera de nuevas ideas, la bandera celeste con la N de Nayib, y márcala con una X. En la papeleta amarilla, la bandera de la N estará en esta posición. Márcala también con una X. Haz lo mismo en la papeleta gris. Y recuerda, si marcas más de una bandera, tu voto no contará. Dobla las papeletas e introduce cada una de ellas en las cajas de su mismo color. Vota por nuevas ideas. El partido de nuestro presidente. El de la bandera celeste. El que tiene la N de Nayib Bukele. Llegó el pack de ofertas. Llévate tu bebida favorita a superprecios. 24 packs cerveza corona extra vidrio de 155 ml, 26.99. Botella tan solo 1.12. 24 packs cerveza pilsener lata 12 usas, 17.75. Lata tan solo 74 centavos. 24 packs aceosa coca cola lata 354 ml, 10.35. Lata tan solo 43 centavos. 24 packs cerveza golden lata 330 ml, 17.75. Lata tan solo 74 centavos. En tu super, cuidamos de ti siempre. Super selectos. Votar por un color o una letra sería lo peor. Votemos por rostros capaces y leales. Al gobierno de nuevas ideas no le gusta la rendición de cuentas ni la separación de poderes. Quieren una asamblea legislativa tramitadora de iniciativas del gobierno. No perteneceré a ninguna junta de cortesanos de nadie. Si no les gusta la oposición, tampoco la pueden hacer a su medida. Este 28 de febrero, tu voto es tu voz. Unidos con El Salvador, vamos a ganar esta batalla. Arena. Ser parte de la mejor red móvil de El Salvador significa que podés compartir tus momentos más importantes justo cuando están pasando. Por eso tus planes pospago traen más gigabytes, redes sociales ilimitadas y YouTube desde 22.99 mensuales para que no se te escape ningún momento especial. Contratad ya y sé parte de la red móvil premiada como la más rápida del país. La red que nos permite estar conectados para llegar más lejos. Digo, estás viendo Noticias Cuatro Visión. Miren, quiero contarle que más de 100 familias en Armenia son sonat. Miren.